Estas son las mañanitas que le canto a mi mamá La señora más bonita con un carácter genial Es buena y muy cariñosa cuando de buenas está Pero cuando se encabrona le da miedo a mi papá Ahora regañas por Facebook, te tenías que actualizar Y estoy en tus oraciones, pero ahora por Whatsapp Te quiero mucho aunque a veces me pegabas, no te acuerdas O la chanclao con el cinto o con lo que tuvieras más cerca Que te la pagues de poca, madre hoy te vamos a festejar Hoy no hagas nada en casa, ya mañana trabajas normal Tenerte aquí como mamá, sí que es una bendición Pero también tú eres suertuda por ser madre de alguien como yo Pero si te sacaba ganas cuando me portaba mal Yo no le diré a la gente que ahora te las tienes que pintar No te acuerdas de mi papá